Un equipo policial con muchos matices. Ken-chan trata de pedirte que salgas con él en una cita romántica. ¡Oh, rayos! Tendrán la difícil misión de combatir el crimen organizado. ¡No puedes escapar ahora! ¡Ríndete! ¡Atrápalo, Natsumi! Una serie de aventuras y mucha adrenalina. ¡Quiero que despiertes, Ken-chan! Están arrestados. Domingo 23 de diciembre. Solo por ETC. ¡Suscríbete al canal!